Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, incubadora de empresas y vamos a dialogar con Mónica Moscoso, gerente general de Greenfit, un centro de resultados donde ofrecen un innovador método de entrenamiento que reúne las últimas tendencias del ejercicio. Mónica, bienvenida a esta maratón de emprendimiento, además hay que decir que también es una gran influenciadora en redes sociales en nuestro país e internacionalmente. Mónica, ya en ese rol de emprendedora, ¿por qué es tan importante definir los roles para lograr un equipo que esté en Granado? Bueno, yo creo, bueno, antes que nada, ¿cómo están? ¡Qué rico estar acá! Bueno, yo creo que todos no nacimos para lo mismo y uno tiene que potencializar yo para que soy buena y eso yo creo que es el éxito de un buen equipo y yo creo que, digamos que en Greenfit lo hemos logrado. Esto es un proyecto que yo empecé con mi hermano y cada uno tiene su rol y yo creo que cuando nos desbalanceamos inmediatamente se ve. Entonces sí es importante, digamos, entender para qué soy buena y potencializo y me enfoco y a eso lo perfecciono y lo hago de la mejor manera. Bueno, hablemos de algo que los mercadólogos, la gente de marketing siempre enfatiza mucho, que es el tema del nicho. Dice, bueno, enfóquese, defina muy bien cuál es el nicho de mercado. ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes con ese tema? Yo creo que, pues en nuestro caso, digamos que nuestro lenguaje de marca se volvió muy juvenil y ese fue como nuestro nicho de mercado, pero tampoco eso no era necesariamente lo que queríamos. Queríamos que fuera todo el mundo, pero de una u otra manera muchos mensajes que uno mandaba, a eso digamos que fue nuestro primer enfoque y apunte, pero nuestro nicho de mercado yo creo que es todo a las personas que quieren ser saludables y ese, digamos, es un enfoque mucho más amplio y ahí no es estamos esperando edades de tal a tal o estratos de tal a tal, no, simplemente estamos buscando personas que quieren ser saludables. Claro que sí, porque a veces pasa con esos nichos que la gente dice, no, mi producto está dirigido a hombres y mujeres, estratos 3, 4, 5, de 25 a 34 años y todos parecen igualitos los nichos de mercado. La voy a dejar, Mónica, con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, para que ella le haga unas preguntas y además las que nos llegan a través del chat de la gente que está conectada. Claro que sí. Bueno, Mónica, bienvenida, qué rico estar aquí contigo, he tenido la fortuna de compartir con Mónica muchos años y por eso me atrevo a hacerle una pregunta personal. Definitivamente, Mónica, tú volviste, fuiste capaz de volver tu estilo de vida, que siempre ha sido un estilo de vida saludable, siempre hace muchos años, lo volviste tu proyecto de vida, ¿cómo hiciste eso? Porque definitivamente para todos los emprendedores que ellos saben, la pasión es la que logra la fuerza para poder emprender y eso se logra también cuando tu vida se refleja en ese proyecto empresarial, ¿cómo lo lograste? Bueno, tú dices algo que es fundamental y yo creo que eso es pasión y yo creo que hay muchas frases ahora que posiblemente hasta sean de cajón, pero es verdad, o sea, cuando uno ama lo que hace, uno deja de trabajar, o sea, ya se vuelve una pasión, un hobby, algo por lo que tú te levantas todos los días y eres feliz, sonríes, además que para nosotros nuestra identidad y nuestra filosofía es transformar vidas a través del deporte y la actividad física, entonces hacerlo, pues obviamente estamos haciendo también un servicio social, porque tú le cambias la sonrisa a la gente, le cambia la vida a las personas, sientes que la gente toma el control, entonces se vuelve algo muy especial, entonces pues yo amo lo que hago, me apasiona lo que hago y lo que tú dices es mi estilo de vida y la estoy compartiendo y la verdad es que ha sido muy bien recibido y por eso también me volví influenciadora de marca. Claro. Porque al compartir, digamos, mi vida, el deporte, tips y cosas, pues también eso se me volvió también un negocio. Exacto, entonces yo creo que Mónica es como el ejemplo de cómo monetizar la pasión, tanto en el campo físico como en el campo virtual y eso está muy bien. Definitivamente, ahora bien, este emprendimiento es familiar, me dices que es muy importante el juego de roles, pero ¿cuál ha sido el mayor problema que has tenido que superar en ese juego de roles teniendo en cuenta que es un emprendimiento familiar? No, sabes que mi hermano y yo nos hemos respetado mucho el rol que tiene cada uno y para mí él es mi jefe, entonces de una u otra manera también hay una relación de respeto y de acatar las normas y el direccionamiento que él tiene como gerente de la empresa, pero también mi toque a nivel comercial, de mercadeo, como vocera, como imagen de la marca, porque Beto de pronto no le gusta mucho estar en este rol, pero a mí sí, entonces digamos que nos potencializamos mucho en eso y somos un complemento perfecto. En el sentido de la relación de nosotros dos nunca ha habido ningún problema, además porque yo lo admiro, lo respeto y yo creo que él también a mí, entonces respetamos mucho nuestros espacios y nuestros escenarios y hay gente que dice yo no puedo trabajar con la familia, para nosotros sí y ha sido muy positivo. Qué bueno, Mónica, en esta cámara de la izquierda, ¿por qué hacer negocios con Greenfit? Bueno, ¿qué hacer negocios con Greenfit? Porque nosotros transformamos vidas a través del deporte, el estilo de vida saludable, porque nos gusta la gente común y corriente que quiere apostarle a eso, a tomar el control y eso es lo que nosotros hacemos, hacemos un trabajo social, le cambiamos la vida a las personas, la transformamos y es un espacio lleno de amor y de pasión para todos los que quieran estar en él. Mónica, y finalmente la pregunta para ese experto invitado de hoy, que es experto en ventas, Jorge Martínez. Bueno, a Jorge yo le quisiera preguntar algo, porque además trabajo en el tema digital, mi empresa, digamos, nosotros nunca nos hemos gastado un solo peso en publicidad, todo ha sido súper orgánico, pero de una u otra manera, pues creo que siempre uno ve que las redes y en los temas digitales sí tienen un impacto, pero nosotros no hemos podido, digamos, cuantificarlo bien, que tanto lo que nosotros hemos hecho en redes o orgánicamente, digamos, digital, eso lo podemos cuantificar. O sea, ¿cómo puedo decir yo, tantas personas me vinieron sin decir que le tengo que preguntar? O sea, no tengo que decirle por qué medio viniste, sino cuando hay ciertas cosas me gustaría, digamos, eso es lo que siempre nos ha inquietado, cómo podemos cuantificar esas estrategias que hacemos, que no son pautas, sino orgánicamente en el tema digital. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Vamos con las conclusiones Liliana para que ya llegue Jorge Martínez y le haga la respuesta a Mónica Moscoso. Bueno, yo creo que este encuentro con Mónica ha sido muy especial y nos recuerda a todos que definitivamente tenemos que amar lo que hacemos y es el componente ideal para un emprendedor, la pasión y la dedicación, porque Juan Carlos, definitivamente emprender es duro y es una entrega total. Cuando hemos visto los emprendedores arrancan muchas veces trabajando por las tardes, por las mañanas, medio tiempo, pero cuando nos decidimos a ser empresarios, esto es 7 por 24. Claro. Y qué bueno que Mónica Moscoso hizo esa pregunta para Jorge, porque Jorge además es una persona que además de conocer muy bien el tema de las ventas y asesorar compañías en diferentes países, también es un referente en redes sociales, lo hace supremamente bien en diferentes redes para impulsar sus propias ventas. Es un hombre coherente con lo que está haciendo. Así que Jorge, ¿cuál sería la respuesta para Mónica? Primero que todo, así como dijo Mónica que en su empresa se respetan los roles, yo respeto al que sabe. O sea, el que sabe, sabe. Dicen por ahí el dicho que el que sabe, sabe y al que no le dicen jefe. Pero resulta que hay que saber quién hace las cosas. Yo tengo un equipo de redes digitales, un equipo de personas que me acompañan, que son expertos. De ellos he aprendido muchísimo de cómo vender en redes sociales y ellos tienen dimensionamiento, así se llama. Ellos miden las redes sociales todos los días. A quién le está llegando mi contenido, a quién le llegan mis temas, a quién le llegan mis promociones, mis frases. Todo ellos lo saben medir a qué mercado. Y también pueden decidir a qué mercado les llegan. Con respecto a lo que Mónica preguntaba, y es cómo hago yo para saber si alguien que llegó a mi negocio, una farmacia, un gimnasio, algo que yo tengo, cómo hago para saber que yo hice una campaña en Facebook, por ejemplo, cómo hago para saber quiénes vinieron por Facebook y quiénes vinieron orgánicamente. Entonces, tú puedes montar una campaña en Facebook, por ejemplo, trucos muy sencillos que yo he hecho, y decir, pregunta por la línea verde. Entonces, todo aquel que llegue a mi local diciendo, hola, vine preguntando por la línea verde, entonces van a, yo ya inmediatamente tengo una estadística con la niña que lo recibe y dice, ya este viene por la campaña, pues, ¿por qué otra cosa va a hacer? Y si de pronto fue que alguien le contó, yo leí en Facebook la línea verde, que allá va a ser unos descuentos a los de la línea verde, de todas maneras, esa persona tuvo que ver o tuvo que haber nacido con la campaña que se hizo en Facebook. Es uno de tantos troquitos sencillos que yo podría hacer.